Hola, bienvenidos a De Frente a la Gente. Hoy estamos desde el canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de Telemedellín, un sitio donde la ciudadanía encuentra un espacio abierto y que hace parte del espacio público de alta calidad que va conformando la ciudad en esta zona suroriental. Démosle la bienvenida a nuestro concejal anfitrión de hoy, Carlos Ríos Puerta, abogado de la Universidad EAFIT, con énfasis en teoría de la responsabilidad y la empresa como comunidad económica organizacional, magíster en estudios políticos con énfasis en seguridad y relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidato a magíster en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra, empresario, docente, director de proyectos de tecnología, orientados al buen gobierno, transparencia y fortalecimiento democrático, y se ha desempeñado también como viceministro de defensa nacional. Bueno, concejal, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Caterin, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos, y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy apasionante, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin duda, concejal. Usted, además de ser el anfitrión del programa de hoy, también es el vocero del Centro Democrático en la Corporación, la bancada de oposición en el Consejo de la Ciudad de Medellín, y eso, ¿qué responsabilidad le da a usted? Pues Caterin, asumir una oposición que tenga argumentos, que tenga la capacidad de poderle identificar a la gente, que hay personas que no están de acuerdo con esta administración, pero yo creo que la responsabilidad está, Caterin, en que seamos mesurados con los argumentos, no es atacar a las personas, sino identificar que si bien ahí pueden haber ideas diferentes, ese es el espacio democrático en donde tenemos la oportunidad de poderle contar a la gente que está bien, que está mal y que está regular. Bueno, excelente, concejal, y ahora quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a que vayamos con María Fernanda, quien tiene la pregunta con la cual nuestros televidentes pueden participar a través de las redes sociales. Ella también nos va a contar los detalles de cómo podemos hacer parte de este diálogo abierto con la ciudadanía. Muchas gracias Caterin, y la pregunta para nuestros televidentes el día de hoy, para que la respondan por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y el canal de YouTube es Por falta de acceso al crédito ha tenido que posponer sueños o ideas de emprendimiento. Nuestras redes sociales en Instagram y Twitter aparecemos como arroba Consejo Medellín y Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo. Gracias María Fernanda, y bueno, concejal, usted hace la fusión de dos temas que son muy poderosos para el desarrollo del distrito, uno de la banca distrital y distrito de ciencia, tecnología e innovación. Por eso, nuestros televidentes deben quedarse con nosotros y le pido que segmentemos los temas, aunque en algún momento terminan fusionándose, ¿cierto? Usted vino acompañado, el abogado Carlos Rodaldán Alzate, abogado especialista en Derecho Público, magíster en Gobierno Municipal, se ha desempeñado también en el SENA, Finagro. Carlos, bienvenido, como siempre, de frente, gracias por acompañarnos y estar acá con nosotros. Caterin, Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá. Qué bueno. Bueno, entonces, empecemos por esa gran decisión de convertir a Medellín en un gran centro de ciencia, tecnología e innovación y elevar esa idea a que nos volvamos distrito. ¿Qué significa la figura y cómo deben redireccionarse las tomas de decisiones en adelante, concejal? Caterin, mire, la ley 2286 que fue propuesta mediante un acto legislativo del Centro Democrático que permite a la ciudad poderse desarrollar en un proceso de ciencia, tecnología e innovación. Antes éramos una ciudad industrial y teníamos un desarrollo muy importante desde el punto de vista industrial. Hoy somos una ciudad de servicios que nos va a permitir a nosotros poder traer a nivel internacional muchas startups, empresas que vienen desarrollándose en capacidades tecnológicas, hardware, software y eso nos va a traer a nosotros muchas competencias a nivel nacional y a nivel internacional para que nuestro Producto Interno Bruto, Caterin, tenga una dimensión mucho mayor y tengamos la posibilidad de emplear a muchísimos más jóvenes. Mire, nosotros tenemos que buscar una ciudad en donde involucremos a los jóvenes. No es nosotros desarrollar una ciudad buscando al joven, sino que el joven venga acá identificando una serie de propuestas e iniciativas que tenga la ciudad para poderse desarrollar. Yo le contaba a Caterin ahorita, mire, Singapur e Israel son ciudades que se dedicaron a eso, al desarrollo óptimo de ciencia, tecnología e innovación y son ciudades que tienen albergadas más o menos 1.500 empresas de ciencia, tecnología e innovación. Eso le ha permitido un desarrollo económico muy importante, pero que adicionalmente los jóvenes no se vayan. No se fuga el conocimiento y esa transformación de conocimiento se quede en nuestra ciudad. Eso es muy importante para la ciudad Caterin, pero adicionalmente Caterin, hoy en el mundo están pagando más o menos 1.000, 1.500, 1.000 dólares a desarrolladores de software y de hardware y nosotros si los tenemos aquí en nuestra ciudad, personalmente vamos a potencializar mucho más la capacidad que tenemos de conocimiento y desarrollo económico. Al abogado Ríos, perdón, Roldán le preguntó, actualmente no se cuentan con beneficios claramente establecidos en materia tributaria, fiscal o arancelaria, ¿cuál sería la sugerencia para que el distrito tomara rumbo? Caterin, hay un asunto interesantísimo. Esta ley, que arranca como un acto legislativo, es una ley que reglamenta el distrito de ciencia, tecnología e innovación, lo que hace es poner como un ojo de ruta definitiva la ciencia, la tecnología y la innovación en el trabajo del distrito. Y dice que todo debe girar en torno hacia el trabajo en ciencia, tecnología e innovación, como la creación de un cuerpo asesor que va a direccionar todas las políticas públicas de la ciudad en ese sentido. Este, esta ley es muy reciente y apenas se está empezando a mover de alguna manera el distrito en ese sentido. Cuando vemos el banco, que era el banco de las oportunidades, el banco de los pobres, que era una iniciativa más al modelo indio de crédito para las partes, un crédito muy como para pagar el pagadiario un asunto, y lo convertimos, en el contexto lo convierte en una suerte de motor para el desarrollo de las MIPIMES, empieza a trabajar la ciudad en ese orden. Hay unas exenciones tributarias que vienen de antes a las empresas que se consolidan en Medellín de base tecnológica, pero debe haber una mayor inversión, no hay, el cambio de las normas y la inversión pública no conduce a desarrollo. Si Medellín invirtiera un billón de pesos en los próximos 10 años, sería, eso es muchísima plata, pero para una ciudad como Medellín no sería tanto tan radical y ese sería el gran motor para que la ciudad avanzara, con temas como el Fondo Emprender del Sena, como impulsa del gobierno nacional, trabajando de la mano y de manera sincrónica con las entidades públicas y privadas. Concejal Ríos, otro paso fundamental que da la ciudad en ese sentido fue que Medellín se convirtió en la sede del cuarto centro de la revolución industrial, uno de cinco en el mundo y el único en Latinoamérica. Catherine, mire, yo insisto, nosotros tenemos que buscar la vocación de nuestra ciudad, nosotros no le podemos apuntar a todo, y una ciudad de punto de vista administrativo tiene que buscar eso, Catherine. Cuando uno tiene empresa, uno busca una vocación, uno busca unas líneas estratégicas para poderse focalizar en el mercado. Eso de una u otra manera es lo que tiene que hacer el Estado, y eso es lo que está buscando Medellín hoy. Buscar una capacidad estratégica en el desarrollo óptimo de ciencia, tecnología e innovación, pero adicionalmente Catherine que también lo podamos implementar con el turismo. Esa capacidad estratégica que nosotros podamos converger en esas dos ideas, va a volver una ciudad innovadora, nos va a volver una ciudad con muchas más capacidades desde el punto de vista de recursos. Los jóvenes, como se lo decía Catherine, los vamos a tener aquí en la ciudad, y no va a haber fuga de conocimiento, pero adicionalmente Catherine, miren, esto es una ciudad que tiene una capacidad experimental de pensamiento y de desarrollo competitivo hacia nivel internacional, lo hemos demostrado. Y hoy es la gran oportunidad que nosotros tenemos con esta ley marco para que efectivamente tengamos la oportunidad de traer mucha más inversión extranjera y que el capital no se fugue y se quede aquí en Medellín. Y sobre eso, concejal, implementar, por ejemplo, proyectos tecnológicos como el blockchain, la inteligencia artificial, que por cierto, hay un proyecto liderado por la concejal Laura Marleni Arcila en el Consejo, que se solicitó esta semana en el recinto. Catherine, miren, todas estas innovaciones son muy importantes, y usted muy bien lo dijo, miren, el tema de blockchain es un desarrollo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, posiblemente es un lenguaje que apenas estamos experimentando en la ciudad, pero que nos va a permitir con esta ley marco poder tratar mucho más a profundidad este tipo de temáticas y que efectivamente, insisto, miren, el tema de los jóvenes es fundamental, poder traer a los jóvenes, Catherine, a estos desarrollos óptimos, que las universidades, que la academia se enfoque competitivamente para que nosotros podamos educar a estos jóvenes y que el conocimiento no se fugue, que la capacidad empresarial esté en torno a eso, insisto, que la vocación en esa triada perfecta en donde el Estado juega un papel preponderante desde el punto de vista normativo, la academia y el empresariado nos articulemos y no veamos el Estado cada cuatro años ni cada ocho años, que visionemos la ciudad hace 20 años, 30 años y que la proyectemos con esa vocación, con todas estas herramientas articulándonos efectivamente para que tengamos la capacidad estratégica de vernos hacia el mundo con una inferioridad, no con una condición inferior, sino con una capacidad mucho más amplia de lo que es la transformación tecnológica de Medellín. Abogado Roldán, existen modelos en el mundo, ya nos los ha mencionado el concejal Ríos, que nos sirven de espejo para seguir ejemplo el caso de Israel, ¿qué es lo que está pasando allá? Israel ha decidido que la ciencia, la tecnología y la innovación es el motor de desarrollo de ese país las cifras son destacadísimas y miremos como un país que arrancó con agroindustria tecnológica con un tema de defensa, se ha convertido en el proveedor en el mundo de insumos y de tecnología para el desarrollo del sector agropecuario, haciendo que la vida de las personas sea más tranquila entender cómo la tecnología puede ser el gran motor de desarrollo de un país Y usted mencionaba también, concejal, el caso de Singapur, ¿cuál es esa experiencia exitosa? Caterin, mire, Singapur hoy es innovador en todos los aspectos, desde el punto de vista de la transformación urbanística, desde el punto de vista del pensamiento y la idiosincrasia de sus habitantes, desde la óptica que se tiene de convertirse en un hub de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, es una empresa que tiene per cápita, Caterin, un crecimiento exponencial del PIB y lo tienen enfocado específicamente a la ciencia y la tecnología, es un prestador de servicios a nivel universal y eso les permitió a ellos poderse ver desde un foco mucho más óptimo al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación Pero yo quisiera también, Caterin, aportando al tema de Israel, Israel es un país que también visionó la ciencia y la tecnología con los desarrollos óptimos del sector defensa, usted muy bien lo dijo, yo estuve la oportunidad de estar en el sector defensa y cuando muy bien, que ha venido desarrollando Israel con la tecnología para empezar a implementar lo que nosotros conocemos como los drones desde el punto de vista del sector defensa se llaman UAB, que son capacidades tecnológicas para poder microfocalizar muy bien el delito y poder atacar no con pie de fuerza, sino con desarrollos tecnológicos óptimos en donde nosotros no nos desgastemos como Estado y tengamos muy claro cuál es el objetivo misional, desde el punto de vista de la criminalidad, con todos los desarrollos que ha venido haciendo Israel eso nosotros lo podríamos hacer acá, esos modelos ya experimentaron Israel y nosotros aquí en Medellín con ese conocimiento fáctico que tenemos de la delincuencia, lo podríamos traer aquí con empresas desarrolladoras para efectivamente no solamente poder desarrollarnos económicamente, sino poder atacar el multicrimen que existe en la ciudad Muy interesante, en noviembre del 2020 el Distrito Creativo Perpetuo Socorro se convierte en la primera área de desarrollo naranja de Medellín en la cual podrán asentarse más de 300 empresas del sector creativo, le pregunto a los dos que seguramente también han participado de esta experiencia que significa para nuestra ciudad, iniciemos con el abogado Roldán Catherine, hay que entender cómo, dónde queda el Distrito Creativo Perpetuo Socorro los televidentes, es la zona alrededor del Hospital General, desde la 33 hasta la 30, desde la Avenida del Poblado hasta la Avenida de los Industriales, acá cerca, acá cerca del canal es una estrategia de focalización hacia un sector de la ciudad que por su ubicación, cerca al metro cerca a la gran infraestructura, hace muy posible el desarrollo de empresas sin embargo, hay algo interesantísimo y es una labor del consejo, concejal es la modificación del plan de ordenamiento territorial esta ley del Distrito, si no se modifica el POD, no va a ser posible el desarrollo de la ciudad la ciudad hay que modificarle todas las normas en clave de ciencia, tecnología e innovación ¿por qué? porque el modelo que tiene el desarrollo, la zona del Perpetuo Socorro hace muy difícil que las personas que tienen las bodegas, que es esencialmente lo que hay ahí transformen su modelo hacia la ciencia, la tecnología e innovación ahí está Matelsa, Confama, el SENA tenía en el gobierno anterior un centro de innovación que desafortunadamente este gobierno lo levantó, ya no está ahí, y era uno de los motores y Almacentro ha participado, el Hospital General y entender cómo la ciudad se debe volcar hacia su centro para crecer de ahí en lo que se debe hacer Consejal Ríos Caterina, el desarrollo urbanístico es esencial en una ciudad para que sea mucho más competitiva, para que busquemos la vocación como muy bien lo decía Carlos, hacia el desarrollo óptimo de ciencia, tecnología e innovación la urbanización en un distrito como en este caso en Medellín tenemos que pensarla enfocándola muy bien hacia donde queremos llegar y tiene que tener una condición mucho más amplia no solamente desde el punto de vista urbanístico sino normativo que la norma sepa muy bien cuál es la vocación y hacia donde le queremos apuntar a la ciudad que exista muy bien desde el punto de vista preponderado hacia donde tiene que ir la rumba hacia donde tiene que ir el desarrollo óptimo industrial hacia donde tienen que ir los desarrollos de ciencia, tecnología e innovación y que no hayan choques estructurales desde el punto de vista cultural e idiosincrático en nuestra ciudad Caterin que eso en última vez lo que está pasando miren, el 70% de las llamadas al 123 Caterin son por falta de convivencia ciudadana total no es por un tema de multicrimen o por un tema de criminalidad eso es precisamente por no tener claro cuál es el panorama urbanístico de nuestra ciudad por no tener muy bien identificado hacia donde tenemos que llevar nuestra ciudad desde el punto de vista vocacional Concejal, y también le quiero preguntar porque desde agosto del 2021 Medellín cuenta con la ciudadela para la cuarta revolución industrial que es un escenario muy valioso le estamos sacando el provecho Caterin, sí yo creo que nosotros tengamos un ancla, una columna vertebral desde el punto de vista normativo ya nos permite a nosotros visionar hacia donde queremos llegar esto es un proceso que se viene desarrollando desde Alonso Salazar cuando era alcalde o sea, esto no lo estamos hablando en esta administración para que le quede claro a los televidentes esto es un desarrollo que se viene haciendo hace muchísimos años en la ciudad de Medellín porque eso tiene Medellín en Caterin nosotros siempre vamos a la vanguardia de las necesidades a nivel internacional y por eso es que esto es una ciudad siempre que a nivel internacional le ponen los ojos porque nosotros pensamos más allá posiblemente de lo que las personas están pensando en el momento nosotros pensamos en el día a día pero pensamos hacia donde podemos llegar y este tipo de procesos nos han permitido a nosotros poder ser una ciudad vanguardista por eso esta ciudad tiene tanto futuro Caterin y ese es ya donde nosotros tenemos que apostar al desarrollo óptimo de la ciencia, la tecnología y la innovación insisto, involucrando a los jóvenes para que la fuga de conocimiento no se vaya y experimentalmente tengamos la capacidad de anclar procesos importantes en nuestra ciudad de Medellín Abogado Roldán, Medellín es considerada una de las 15 ciudades más importantes para realizar negocios en toda Latinoamérica ratificando lo que dice el concejal la pregunta es si está llegando la inversión a la ciudad Sí, hay un boom hay un asunto interesantísimo Medellín se convierte en ciudad de eventos se convierte en ciudad de eventos por el desarrollo de la economía naranja que es eventos, recreación, entretenimiento detrás de eso viene la construcción y la inversión en hoteles y en modelos como Airbnb para que la gente que venga se sienta tranquila, se sienta cómoda sin embargo, la ciudad debe transformar su cultura, su administración su institucionalidad para que se vuelque se vuelque hacia una construcción más interactiva me explico no tiene por qué el desarrollo de la ciudad ir en contravía del bienestar de sus habitantes la gente en Provenza se ha tenido que salir porque la ciudad, el crecimiento y el desarrollo le ha generado ese perjuicio ya los habitantes de algunos sectores no tienen con qué no les da el costo de los arrendamientos o el costo de los alimentos en la zona los está trasladando es una serie de migración intraurbana que la ciudad tiene que entender y por supuesto se observa un crecimiento en la ciudad y hay una cosa bien interesante acá el municipio, el distrito de Medellín es dueño del 50% de UNE de TIGO si pensáramos que TIGO es un motor de desarrollo de las actividades en torno a él tendríamos una ciudad de ciencia, tecnología e innovación que recibe tanto capital y que estaría direccionada hacia ese lado yo creo que ahí es fundamental el trabajo de las entidades públicas de las empresas, con empresas públicas como TIGO Concejal Ríos la participación en el Producto Interno Bruto de la ciudad ¿podría ser esa locomotora del desarrollo que estamos esperando en materia de empleo y bienestar? Pues estoy completamente convencido, Catherine eso es una pregunta que ya en un modelo a nivel internacional se ha visto como lo veníamos diciendo en Israel y en Singapur es que el crecimiento es exponencial porque eso es la tendencia de hoy la tendencia de hoy no es el ladrillo, Catherine la tendencia de hoy es pensar como nosotros con el punto de vista de capacidades de desarrollos tecnológicos tenemos la innovación de construir mayor riqueza desde el punto de vista per cápita en nuestra ciudad estoy convencido y esa va a ser la alternativa que nosotros le tenemos que apostar y ojalá los candidatos a la alcaldía de Catherine estén pensando en eso porque ese modelo integral nos va a permitir a nosotros desarrollar la ciudad desde todo punto de vista desde el punto de vista social desde el punto de vista cultural desde el punto de vista del emprendimiento desde el punto de vista de la seguridad Catherine que es transversal al desarrollo económico y a la tranquilidad de los ciudadanos si no hay ciencia, tecnología e innovación no hay seguridad Catherine pero para que tengamos ese desarrollo tenemos una tarea pendiente concejal y es el bilingüismo claro y por eso es muy importante yo se lo decía a Catherine mire que el alcalde un alcalde en la ciudad de Medellín yo siempre lo he dicho y lo digo de manera respetuosa tiene que ser una persona preparada uno no va a Bancolombia a poner sus pesitos donde uno sepa que las personas que están allá sentadas no tienen la idoneidad ni la capacidad de poderle cuidar los recursos a uno eso mismo debería pasar en una ciudad como Medellín escoger una persona idónea no es que de picos es que sepa administrar una ciudad así ya tenemos que apuntar y esa integración de capacidad esa integralidad nos tiene que llevar a eso Catherine si nosotros le estamos apostando a un desarrollo óptimo de ciencia, tecnología e innovación pues le tenemos que apostar al bilingüismo le tenemos que apostar a que nuestros jóvenes en el desarrollo educativo se vayan a otro país a estudiar que cuando estén en quinto de primaria o en once de bachillerato tengan la oportunidad en un colegio público de irse a otra ciudad romper las barreras de este valle para que efectivamente nosotros tengamos la oportunidad de ver otras experiencias importantes en nuestra ciudad y que esos jóvenes cuando vengan acá transformen ese conocimiento en realidad vamos al corte pero antes concejal cuando está uno preparado para ser alcalde de Medellín ahora que hay tanto invitado a la fiesta democrática no me responda todavía lo hacemos cuando regresemos de un corte a unos mensajes ya volvemos gracias por continuar con nosotros en este programa de frente a la gente programa del consejo de la ciudad y hoy en compañía del concejal Carlos Ríos a quien le hacíamos una pregunta antes de irnos a la pausa cuando se está preparado para ser alcalde de Medellín porque es que sabemos que tenemos un abanico que como dicen jocosamente algunos hay más candidatos que votantes Katherine es una triste realidad que está viviendo hoy Medellín yo creo que no nos deberíamos de sentir orgullosos de eso porque uno para ser alcalde de Medellín primero tiene que estar con una suficiente madurez para saber si es capaz de administrar esta ciudad no es simplemente la intención es el conocimiento pero adicionalmente que sea un buen padre de familia Katherine que haya pasado por la academia que haya pasado por el sector empresarial y que conozca muy bien cómo se maneja el sector público muy bien ahora les quiero invitar a que hablemos de ese otro proyecto de acuerdo votado favorablemente por el consejo y que le da a lo que se llamaba el banco de los pobres nuevo nombre y funciones más cobertura la misión de impulsar empleo en sectores claves como justamente los que estamos hablando en el día de hoy que están relacionados con la ciencia la tecnología el desarrollo y la innovación Katherine yo creo que esto hay que aplaudirlo y esto es un proyecto que presentó la concejal Natali Vélez y yo creo que iba por muy buen camino nosotros tenemos que enfocar primero cambiar la idiosincrasia los conceptos no puede llamarse el banco de los pobres cuando lo que buscamos es desarrollarnos óptimamente desde el punto de vista empresarial y financiero en una ciudad pero más allá de eso Katherine mire nosotros no podemos seguir pagando un problema que es de seguridad que es el pagadiario con un banco es tapar un hueco para abrir otro nosotros tenemos que buscar un banco de oportunidades para que efectivamente desarrollos empresariales puedan llegar a nuestra ciudad que el 90% de los proyectos y programas que tienen las personas en su cabeza no se queden por falta de financiación que es lo que pasa los bancos de primer piso y de segundo piso lamentablemente hoy tienen unas condiciones estandarizadas por la super financiera que es que tenga un PIG un balance financiero para poderle prestar que tenga un coedor muchos de esos pensamientos hoy no tienen eso cátedra este banco es óptimo para eso y por eso teníamos que cambiarle el desarrollo conceptual que se tenía en ese banco para que efectivamente podamos prestarle a personas que tienen una gran idea en su cabeza para que se transversalicen en una verdadera necesidad para la ciudad de Medellín Abogado Roldán su opinión sobre este proyecto el proyecto del Banco Distrital de Medellín que es un fondo que explican a los televidentes que no es un banco como los que como un Banco Colombia no es un fondo que tiene el municipio para prestarle plata a quienes la necesitan donde la falla del mercado es decir los bancos normales no le prestan a la gente y además no es solo prestar plata podría dentro de su desarrollo en el acuerdo podría utilizar otras herramientas como servir de financiación de un fondo de garantías para que los empresarios puedan acceder vía de una garantía subsidiada o una línea especial de crédito que le dé la plata a un banco de segundo piso para que ese banco le rebaje la tasa en estos momentos de una crisis como la que tenemos de unas tasas tan elevadas y así multiplicar el beneficio que traería consigo los recursos públicos muy bien pues los quiero invitar a ustedes y a nuestros televidentes a que nos acompañen a ir donde María Fernanda quien tiene más opiniones a esta hora de quienes están a través de las redes sociales claro que sí Katherine algunas respuestas que hemos encontrado en nuestras redes sociales a la pregunta por falta de acceso al crédito ha tenido que posponer sueños o ideas de emprendimientos alguna de estas son arroba Lucas Vásquez realmente no he tenido la necesidad de posponer mis sueños por falta de un crédito sin embargo siento que hubiese sido más fácil o un llamado a los jóvenes tuviésemos acceso a un crédito con más facilidad me arriesgaría a ampliar mis visiones en cuanto a un emprendimiento o un negocio y arroba idea Álvarez Ateo Hortuga dice sí porque son pocas las oportunidades que dan muchas condiciones y restricciones para acceder a un crédito salarios y porcentajes de endeudamiento altos y además contratos indefinidos y si no no hay oportunidad no dejen de seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales que los estaremos leyendo sigue Katherine gracias María Fernanda y ahora la pregunta es conclusión de los dos temas que finalmente terminan estando muy unidos van caminando de forma conjunta Nuevo Banco y Medellín Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación iniciamos con el concejal Katherine la ciudad no la podemos pensar cada cuatro años tenemos que proyectarle y tenemos que buscarle cuál es esa vocación verdadera involucrando a los jóvenes siempre insisten en eso que los jóvenes estén siempre acá y que no se fugue el conocimiento tan buen conocimiento que tenemos en la ciudad de Medellín conclusión Katherine que los pensamientos de nuestras personas en la ciudad de Medellín se convierten en realidades y esa realidad se convierte en una mayor capacidad económica de todos nuestros bolsillos y mayor tranquilidad para todos los países Abogado Katherine Ciencia, Tecnología e Innovación como norte de la ciudad con claridad y debe haber una transformación en la educación en las acciones técnicas en ese sentido y en trabajo coordinado con las empresas el sector público y la universidad excelente pues bueno queremos darle las gracias al concejal Carlos Ríos al doctor Roldán a los televidentes recuerden la cita el próximo jueves a las 8 de la noche por Telemedellín y en nuestras redes sociales el diálogo continúa porque el consejo somos tú y yo